Tanto, 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 cada día un poco más Pedrito Capo, chequeate eso, si necesitas un corito Te quiero tanto, 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 a mí no hay nadie igual, no lo hay, no lo hay Mire el romanticismo, el carácter, chequeate eso Te quiero tanto, 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 tanto amor, ya no puedo más Ahora vamos Pedrito, cámbialo Qué manera de quererte, qué manera Vamos Pedro El que qué? El que canta, canta todo Ahora voy con mi amigo Fernando, mi bacheta Ahora dímelo Fernandito Venerte conmigo, a mi fortuna Ahora, yo te juro mi amor Por favor Escúchame Te regalo mi canción Y mi voz Lo más importante Sufre Fernando Villarona Chequeate lo que viene por ahí Desde el fondo Y por favor Dime que sí Y vuelve a mí Píralo Fernando Píralo Fernando Dale que tú puedes cantar bachata Y vuelve a mí Y vuelve a mí